Creo que esta semana fue un poco lento, digamos, el contacto con los inversionistas porque el presidente, el principal operador de la inversión, que es Pablo Stiger, lo nombraron presidente de la Bolsa de Valores. O sea que, primer punto positivo, el que está operando el fondo de inversiones aquí y si había alguna sospecha en algún momento, no digo oficialmente por ningún partido, pero por algún momento de quienes eran los inversionistas, bueno, nada más ni nada menos que quien está articulando la propuesta de inversión es el presidente actual de la Bolsa, que eso lenteció el análisis de la propuesta del Frente Amplio, a lo cual ya nos adelantaron que en algunos puntos hay algunas reservas, pero que es lo formal que me lo hagan por escrito para yo mandarla a las tres bancadas de la Junta Departamental, ya, digamos, la contestación y tal vez la iniciativa con lo que los propios inversores nos contesten, porque el tema creo que ya hay que empezar a dilucidarlo cuanto antes. Entre lunes y martes los inversionistas supuestamente el fin de semana iban a analizar por este imponderable que él tuvo de otras actividades de importancia el tema y esperemos en pocos días tener la contestación formal para que yo además eso me dé pie a habilitar, mandar nuevamente con esas correcciones o esos aportes a la Junta nuevamente el tema.